Bien, uno de los pocos lugares donde he podido ver esta especie, Ailantus altísima, una cima uroviacea originada de la China, originaria de la China, es un árbol ornamental que a veces es conocido como un árbol invasor. Podemos ver que a veces uno puede confundirse con un cedro, pero no tiene nada que ver con él. Bueno, vemos que el árbol está un poco deteriorado respecto a otros años. Como les digo, es el único lugar donde realmente he visto esta especie, en toda la ciudad. Bueno, aquí podemos ver, está un poco nublado. Y bueno, ya podemos ver las típicas hojas imparipinadas. Compuestas. Y bueno, aquí vemos el árbol completo. No es muy grande. Está aquí. Es nuestro tronco. Y bueno, al lado tiene a otro individuo, la especie creciendo. Entonces podemos ver esa típica ordenación de sus hojas. Es la filotaxia que tiene. Nos recuerda vagamente a un cedro. Bueno, este árbol es considerado invasor. No lo vemos con ese comportamiento aquí en la ciudad de La Paz, pero es parte del arbolado y se encuentra en el campus universitario de Cotacota. No, no, no. 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 Gracias.